La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día, venció la oscuridad. Que brille en nuestras almas, la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con un costal de harina y toda la masa acabó por fermentar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia, la caridad y la paz de parte de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Con gran alegría podemos celebrar esta Eucaristía para darle gracias a Dios por el don de la vida, por el don de la vocación cristiana, por el don de habernos hecho hijos suyos y miembros de su iglesia. Acerquémonos a este misterio de nuestra fe con un corazón arrepentido y en un momento de silencio le pedimos al Señor perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, 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 ten misericordia de nosotros. Cristo, Cristo, Cristo ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Señor ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad. Señor ten piedad, 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 Señor ten pied Esta Eucaristía la ofrecemos también por el eterno descanso del señor Trino Rangel, quien falleció hoy en la Grita, gran colaborador también, su familia, del Seminario Santo Tomás de Aquino, en la Casa de Formación San Juan Pablo II. Y ofrecemos esta Eucaristía también por todos los laicos de nuestra Iglesia, especialmente de nuestra Iglesia del Táchira. Oremos. Señor, Tú que has querido que la fuerza del Evangelio transforme al mundo, concede a cuantos has llamado a vivir en medio de los deberes y ocupaciones temporales, desempeñar su propio trabajo con espíritu evangélico, para contribuir así en la santificación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar y escuchamos con atención la lectura de la Palabra de Dios. Conserven la doctrina que les hemos enseñado. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Tesalolicenses Hermanos, por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente, no se alarmen ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros. Que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente. Que nadie los engañe de ninguna forma. Dios los ha llamado para que, por medio del Evangelio que les hemos predicado, alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven la doctrina que les hemos enseñado de viva voz o por carta. Que el mismo Señor, nuestro Jesucristo y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforte los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Palabra de Dios. Alégrense los cielos y la tierra. Alégrense los cielos y la tierra. Reina el Señor. Digamos a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe. Gobierna a las naciones con justicia. Alégrense los cielos y la tierra. Alégrense los cielos y la tierra. Retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra. Manifiesten los bosques regocijo. Alégrense los cielos y la tierra. Regocijese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Alégrense los cielos y la tierra. Aleluya, 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 gloria a ti. Aleluya, aleluya, gloria a ti. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que tenían que practicar sin descuidar aquello. Guías ciegos, que cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso, y así quedará también limpio por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras de este Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Pueden sentarse. Estamos ofreciendo a esta Eucaristía a Dios Todopoderoso por los laicos. El misal, una de las posibilidades de celebración, el misal romano, el misal que utilizamos los sacerdotes para guiarnos en la celebración de la misa, una de las Eucaristías que trae de las posibilidades es la de orar por los laicos, los laicos de la iglesia. A veces rezamos mucho por los sacerdotes, y es necesario rezar por los sacerdotes y por el aumento de las vocaciones sacerdotales, la santificación del clero. También frecuentemente pedimos por el aumento de las vocaciones religiosas, las monjas, los monjes. Pero hay que también rezar mucho por nuestros laicos, por la extramayoría, el gran número de cristianos que forman la iglesia son laicos, que tienen una misión bien específica de santificar el mundo con su trabajo, de santificar su familia o la realidad apostólica en la que se encuentra. Desde el trabajo más humilde hasta el trabajo que tiene una importancia tal porque repercute sobre la vida de la sociedad. Pedimos hoy por los laicos, por todos los laicos, para que nuestros laicos también sean santos, para que nuestros laicos también sean fieles a la vocación cristiana, para que nuestros laicos también sean hombres y mujeres con espíritu apostólico de llevar el Evangelio a tantas circunstancias en las que nosotros los sacerdotes llegamos, pero que por el ambiente en el que se mueve cada uno, pues puede llegar mejor a un ámbito donde hay muchos economistas o contadores o ingenieros, pues un contador o un ingeniero o un obrero también, cualquier sea su profesión, cristiano, creyente, verdadero, fiel, discípulo, pues llega y entenderá y podrá hacer de aquellos con los que comparte cotidianamente su vida más fácil que el Evangelio de Cristo se les anuncie. Todos los laicos tienen una misión apostólica, todos los laicos tienen una vocación misionera, tienen una misión a la que unida la misión de los presbíteros, de los diáconos, de los obispos, pues vamos construyendo esta realidad hermosa que es la Iglesia y que es muy grande, con la ayuda de Dios, con la ayuda de la Virgen Santísima, de todos los santos. Pedimos por todos los laicos, para que sean misioneros, para que sean apóstoles fervientes, para que sean verdaderos, auténticos discípulos del Señor. Lo hacemos por muchos medios, por los medios de formación que existen, los medios de evangelización, pero también lo hacemos pidiendo en la Eucaristía por ustedes, queridos laicos, queridos hijos del pueblo de Dios. El Evangelio de San Mateo hoy nos da una hermosa y muy clara enseñanza. Yo pienso que no amerita mucha explicación, sino mucha sinceridad de parte de cada uno de los otros delante de Dios. El Señor le dice, cuidado con ser hipócrita o cuidado con ser fariseo. Tenemos que estar limpios por dentro, para que luego, por fuera, nuestras obras externas, también sea fruto de esa limpieza. No solamente limpios con la confesión, sino que seamos limpios de sentimiento, limpios de deseo, limpios en nuestras acciones. Porque lo que uno decide en su interior, eso es lo que luego realiza afuera. Si uno quiere hacer un negocio manchado de tracalería, de manchado de corrupción, ese negocio va a ser ya un negocio afuera sucio. Desde adentro tenemos que ser verdaderos, auténticos, limpios, sinceros, puros, justos. Y el Evangelio de hoy nos reclama directamente a la conciencia, porque cada uno se conoce delante de Dios. La palabra de Dios nos ilumina, los sacerdotes, un director espiritual nos ilumina, la confesión se nos ilumina, pero cada uno de nosotros también responde, guiado por el Espíritu de Dios, que nos ayuda a que nos veamos, a que nos escrutemos, a que juzguemos también con justicia y con misericordia como nosotros actuamos. Hay de ustedes, escriba, fariseos hipócritas que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Nosotros somos inteligentes y la inteligencia y la razón unida también a la fe nos permiten discernir con la ayuda de Dios. Y cada uno va discerniendo su vida porque cada uno conoce también lo que nos va pasando, lo que nos va preocupando, lo que nos va interrogando. La conciencia bien formada, la conciencia iluminada por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, guiada por la Iglesia, nos va permitiendo la capacidad de siendo más certeros en la respuesta a cada una de nuestras responsabilidades cristianas. Una conciencia deformada, una conciencia hundida en la ignorancia cristiana, una conciencia laxa, no puede ser, no puede ser el último ámbito que sirva para que uno disierna, porque se va a equivocar. La importancia de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios en conciencia, por la palabra de Dios en conciencia, por un buen director espiritual o por un buen amigo, o por un buen sacerdote, eso es muy importante. Que nos ayude, que nos guíe, que nos oriente, porque no nos las sabemos todas. Y uno mismo darse cuenta de cuándo está siendo hipócrita, cuándo está siendo fariseo, cuándo está siendo las cosas simplemente por una formalidad exterior, sino que desde adentro seamos auténticos. Y luego la primera lectura, que es de la segunda carta del Apóstol San Pablo a los Tarsalonicenses, nos recuerda una cosa muy importante. Nos recuerda a la comunidad tesalónica que se preguntaba sobre la parucía del Señor. Y como siempre, el depósito de la fe, la verdad que la Iglesia nos enseña sobre Jesucristo y sobre los misterios de la fe, nos han recordado que el Señor vendrá, pero que no sabemos ni el día ni la hora. Pablo dice hay muchos que vienen en mi nombre y no solamente por cartas, sino también por la predicación oral, los engañan, no les crean. La fe es para nosotros una antorcha, pero la fe está en la Iglesia. es el Pablo creyente, es el Pablo convertido, es el Pablo que se ha encontrado con Cristo y se ha hecho bautizar, y se ha hecho miembro de la Iglesia y que predica que nadie los engañe de ninguna forma. No se alarmen ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros. ¿Cuántas cosas le atribuyen a la Iglesia o le atribuyen a la Virgen o le atribuyen a un santo? La revelación, el depósito de la fe que tiene la Iglesia hay que conocerlo en la palabra, en el catecismo, en el magisterio. A veces los cristianos conocemos tantas cosas, pero no conocemos nuestra fe, no conocemos la doctrina y hay que enseñarla y entenderla y custodiarla y hacerla crecer con la inteligencia espiritual. Que no los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente. Hay gente que dice que el Señor viene ya y eso es una frase que tiene muchas interpretaciones. El Señor puede venir en cualquier momento y eso es cierto. Eso es cierto. Nosotros tenemos que estar pensando con miedo, ¿no? Vivir con la recta conciencia de que el Señor cuando venga estemos haciendo lo que teníamos que hacer. y ya el Señor vendrá cuando Él quiere. ¿Cuánta gente va a brujos? ¿Cuánta gente consulta horóscopos? ¿Cuánta gente va a santeros? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? Cristianos, católicos. Y se dejan convencer. Ah, pero no les convence una homilía del Papa, no les convence una lectura de la Palabra de Dios. Eso sí no nos convence, no les convence. Pero basta que cualquiera diga que un brujo vio el otro no sé qué y ya se convencieron y lo hacen. Pablo hoy nos lo dice muy claro. No se alarmen ni por supuestas revelaciones ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros y mucho menos por lo que no es atribuido a la Iglesia. Tenemos que dejarnos convencer por la Palabra de Dios, por la predicación del Evangelio, por la Iglesia que nos enseña. Y vivir con la conciencia de que el Señor nos puede llamar en cualquier momento, sea por mi muerte personal. Pero venga también en cualquier momento y nosotros estemos vivos y venga Él a juzgar a los vivos y a los muertos, lo decimos en el credo. Lo que llamamos la parucía, lo que llamamos la segunda venida del Señor. Hay gente que dice que estamos en los últimos tiempos y es verdad, estamos en los últimos tiempos. No por lo que está pasando, sino que los últimos tiempos comenzaron desde que el Señor subió al cielo. El primer tiempo es el tiempo de la creación, donde Adán y Eva pecaron. Luego viene el tiempo de la perfección, el tiempo de la plenitud, el tiempo de la salvación, el tiempo de la redención, que fue el tiempo en que Cristo encarnado y nacido de María Virgen vivió entre nosotros y murió y resucitó y subió al cielo. El segundo tiempo. Y el último tiempo, ¿cuál es? Este tiempo, el tiempo de la Iglesia. Desde que nos envió el Espíritu Santo hasta que Él regrese. Me da risa cuando algunos, de manera alarmista, dicen, estamos en los últimos tiempos. Yo sí, desde hace dos mil años estamos en los últimos tiempos. Porque desde que el Señor subió al cielo, la Iglesia no hace otra cosa sino esperar que Él regrese. Y es ese canto propio del tiempo del Adviento, Maranata, ven Señor Jesús. Pero no en los últimos tiempos porque estamos en una visión apocalíptica, no. Recuerdo cuando estudiábamos la historia de la Iglesia antigua, un gran Papa Santo, el Papa Gregorio Magno llegó a decir, a escribir según cómo van las cosas y eso fue en el 592, 592, hace más de mil, hace mil 500 años aproximadamente. El Papa dijo según cómo van las cosas me parece que el fin de los tiempos va a ser próximo. Y ya han pasado mil 500 años y todavía no ha sido. no era una definición dogmática lo que estaba haciendo el Papa Alejandro, perdón, el Papa Gregorio Magno. Pero vemos esa inclusive insistencia nuestra de querer ver cuándo es que va a ser el fin de los tiempos y eso solamente lo sabe Dios. Solamente Dios lo sabe. A nosotros no corresponde creer que el Señor vendrá a juzgar a vivos y a muertos y que me puede llamar hoy a mí que puedo morir hoy o que Él mismo puede venir hoy a juzgar a los vivos y a los muertos. Es lo que se llama el juicio particular y el juicio universal. Pablo hoy nos dice una cosa muy importante que tiene que reforzar a los laicos y a los presbíteros y a los diácones y a los obispos. Así pues hermanos manténganse firmes firmes en la fe ese llamado que hizo el Papa Benedicto XVI en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid firmes en la fe firmes y conserven la doctrina que les hemos enseñado por la predicación es decir nosotros creemos por cosas que se nos transmitieron de manera oral predicadas o por cartas la Sagrada Escritura que es la revelación puesta por escrito como lo enseña el concilio Vaticano II en la Dei Verbum y el Catecismo de la Iglesia por eso los evangélicos se equivocan cuando utilizan solo la Sagrada Escritura como principio de fe se equivocó Lutero y se equivocan los que hoy hacen eso porque la fe de la Iglesia lo que la Iglesia transmite hay cosas que se han transmitido de viva voz y otras que las hemos recibido por cartas por escrito la Sagrada Escritura que el Señor nos ayude a ministros y a laicos a ser firmes en la fe a estar firmes en la fe y a crecer también en la doctrina a crecer también en nuestra dimensión misionera y a ser auténticos desde adentro auténticos cristianos para que nuestras obras y nuestras palabras hacia afuera sean reflejo de esa vivencia cristiana en nosotros gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos y al Espíritu Santo Presentemos a Dios Padre Todopoderoso las intenciones de nuestra celebración por toda la Iglesia, por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Mario, por su Obispo Auxiliar Juan Alberto, por todos los laicos, para que el Espíritu Santo renueve en nosotros nuestra dimensión misionera y también nuestra conversión personal. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por todos los laicos, por quienes son célibes y por quienes forman familias, por nuestros laicos jóvenes y por nuestros laicos ancianos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Amén. Escucha, Padre, de bondad y misericordia las súplicas que llenos de fe te dirigimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar y presentamos la ofrenda de pan y vino. Ante tu altar, hoy como hermano, el pan y el vino, te presentamos ante tu altar. Hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, que ha transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Amén. 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 El pan y el vino Te presentamos Oren hermanos para que este sacrificio muy de ustedes Sea agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la balanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de todas las santas Dios nuestro que en tu designio de salvar a todos los hombres Por el sacrificio de Cristo Llamas también a los laicos al trabajo apostólico Concedeles por ese mismo sacrificio que hoy vamos a ofrecerte Impregnar el mundo de espíritu evangélico Y ser fermento de su santificación Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario Te damos gracias Padre de bondad Y te glorificamos Señor Dios del Universo Porque no cesas de convocar a hombres de toda raza y cultura Por medio del Evangelio de tu Hijo Y los reúnes en un solo cuerpo que es la Iglesia Esta Iglesia Vivificada por tu Espíritu Resplandece como signo de la unidad de todos los hombres Da testimonio de tu amor en el mundo Y abre a todos las puertas de la esperanza De esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la alianza Que has sellado con nosotros para siempre Por ello Señor te enaltece en el cielo y la tierra Y también nosotros unidos a toda la Iglesia Proclamamos el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra De tu gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana En el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de tu amor Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes De el mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de nuestra fe Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección Por eso Padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu hijo a través del sufrimiento y la muerte en cruz ha resucitado la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo sobre esta ofrenda Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia derrama sobre nosotros el espíritu del amor el espíritu de tu hijo Haz que nuestra iglesia de San Cristóbal se renueve constantemente a la luz del evangelio Y encuentre siempre nuevos impulsos de vida Consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de tu iglesia Entre nuestro obispo Mario Su obispo auxiliar Juan Alberto y sus presbíteros y diáconos Entre los obispos y el Papa Francisco Que la iglesia sea en medio de nuestro mundo Dividido por las guerras y las discordias Instrumento de unidad, de concordia y de paz Acuérdate también Padre de nuestros hermanos Que murieron en la paz de Cristo Y de todos los demás difuntos Cuya fe solo tu conociste Hoy recordamos especialmente a Edgar Roa Presbítero A José Gregorio Melo Sánchez Presbítero Sacerdote José María Molina Trino Rangel Admíteles a contemplar la luz de tu rostro Y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo Recíbenos también a nosotros en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria En comunión con la Virgen María, Madre de Dios Nuestra Señora de la Consolación San José, su Esposo Los apóstoles y los mártires San Luis de Francia Y todos los santos Te invocamos Padre y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Llenos de alegría porque somos hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tomes en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con todos ustedes Cantamos el Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos, danos Danos la paz Danos, danos Danos la paz Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, no soy hijo De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Gracias Señor Cristo Puesto de vosotros Nuestra sanidad Se lo viva todo Amén. Amén. Oh Jesús, manso y humilde de corazón, transforma hoy mi corazón, que me parezca a ti. Transforma hoy mi corazón, que me parezca a ti. Oh Jesús, manso y humilde de corazón, que me parezca a ti. Llena de amor mi corazón, que me parezca a ti. Oh Jesús, manso y humilde de corazón, mora en mí. Si el corazón, que late para ti. Mora en mí. Si el corazón, que late para ti. Alma de Cristo, santificanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua del costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confortanos. Oh buen Jesús, óyenos. Dentro de tus llagas, escóndenos. No permitas que nos apartemos de ti. Del enemigo malo, defiéndenos. En la hora de nuestra muerte, llámanos y mándanos ir a ti, para que con tus santos te alabemos. Por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Con la fuerza de esta eucaristía, mediante la cual nos haces participar de tu gracia. Fortalece Señor a tus hijos, a fin de que en cualquier trabajo que desempeñen en el mundo, vivan los principios evangélicos. Y hagan así que tu iglesia esté presente y activa en los problemas actuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Saludamos a la Virgen con el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas, entre todas, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo. Escucha mi voz de tus manos, María, enséñame a Dios, enséñame a Dios. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radioactividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.